Nada, lo primero quería agradecerte que finalmente hayas accedido al debate. No sé qué ha cambiado en unas horas. No, cambió ayer. Te escribí a las 4 de la mañana por ahí. Porque después de terminaré directo, vi el vídeo entero y digo, esto hay que aclararlo. Ah, sí, lo has puesto entero finalmente. Sí, lo vi, lo vi. Gracias a Dios, tío. Mientras que subimos atrás. Es que no me voy a ver un vídeo. Dos minutos de un vídeo de 56 minutos. Entiendo que no lo veas, pero joder, sacar... Yo creo que conclusiones precipitadas de un vídeo de una hora viendo solo dos minutos. Creo que es una cosa. Está peor, ¿eh? Habiéndolo visto entero está peor. ¿Ah, sí? Para mí, desde mi punto de vista, está todo mal. Está todo mal. ¿Perdón, hay que empezar? Opiniones son opiniones. Yo respeto las opiniones. Era tú, no tengo nada contra ti ni nada, no te conozco. Pero es mejor aclararlo para que la gente entienda cada perspectiva y cada forma de ver las cosas. Porque ustedes estáis metidos en el mundo de la batalla, pero yo creo que otra gente no. Entonces, hay que aclararlo. Pero lo vi ayer entero y digo, vamos a hablar y ya está. O sea, al fin y al cabo es contenido, ¿no? Hombre, para ti sí, ¿no? Claro. Bueno, y para ti, cabrón. Tú también lo puedes subir si quieres. Bueno, a mí me da igual. Yo verdaderamente no sé si tengo mucho que ganar o más que perder, ¿sabes? Verdaderamente, porque... No, hombre. A mí me da igual el debate. Por eso yo no tuve la imperiosa necesidad de a las dos de la madrugada romper mi ciclo de sueño o mi vida. Yo es que me gusta que las cosas sean de improviso porque si no ya se contamina, ¿sabes? Pero es como si yo te digo a las 10 de la mañana y entras ya a mí directo, ¿sabes? Y de manera autoritaria y provocándome, ¿sabes? Como estaba provocando. Entro, entro, entro. Entro, entro, entro. O sea, ¿pero qué es eso de el vasito de leche ya a dormir? Que yo estaba conmigo en la cama tranquilamente, recién cenado y digo, pero este tío, tío, ¿de qué palo vas, sabes? Si me pillas a las 6 de la tarde te lo explico, pero a las 2 de la madrugada yo duermo, tío. Es que tengo que tocar los huevos, pero fue buenísimo porque es que digo, pero ¿cómo que no viene? Pero vamos a ver, ¿cómo que no viene que tengo que dormir? ¿Pero esto que es turbopla o qué? Tú te despiertas a las 2 de la tarde y yo me levanto a las 10 de la mañana, ¿sabes? No, yo no tengo horario. A ver, los youtubers no tenemos horario, ¿no? Los youtubers, tú... A mí me dices tú a las 10 de la mañana un debate y hago yo, vea, espérate, me tomo el café y voy, ¿eh? Ah, bueno, de puta madre. Yo es que tenía cosas que hacer. Pero bueno, si quieres entrar un poco en materia, dime por dónde quieres empezar porque, bueno... No, explica tú si quieres más o menos y te digo yo. O vamos, me da igual. Básicamente, sí, dime, dime. Yo, a ver, es que son muchos frentes abiertos, pero creo que principalmente el kit de la cuestión y, digamos, el error que vemos, al menos desde la parte de nuestra comunidad, es el cómo enfocas tú la problemática, ¿no? De, no, es que en una batalla de un servidor de tal, se ha llamado pedófilo, o se ha llamado X cosa, la que fuere, a un youtuber que no está ahí. Y verdaderamente creo que estás obviando un tema de mero show y de teatralización, de ficción. Estás mezclando ficción con realidad. Y además, en un server donde hay doble ficción. Porque ya no estamos hablando del personaje de Mister Ego, estamos hablando del personaje de Mister Ego en otro personaje de GTA Roleplay que le ponen una temática, que en este caso es youtubers, podría haber puesto futbolistas, y decir lo mismo de otra persona. Al final, las batallas se basan en una fracción de segundos muy corta, donde tú tienes que estar hilando, ser ingenioso, rimar, y todo en una fracción, como te digo, muy, muy, muy reducida, hiperreducida, y tienes que dejar insultar al rival. Entonces, a ti te ponen de temática youtubers a cualquier persona. A lo mejor diría una cosa o diría lo de Mister Ego, probablemente dirían otra cosa. Y para dejar o para intentar estar por encima del rival, lo que decides es hacer una comparativa con Dalas. Tú, a raíz de eso, entiendo que es tu labor dentro de este mundillo, que es opinar, generar polémicas o hacer contenido en base a las mismas, y das tu opinión. Creo que descontextualizada y desde una ignorancia hacia qué ocurre en las batallas. Entonces, yo entiendo también, ¿eh? Yo me pongo... Soy empático y me pongo en tu posición. Y entiendo que tú ves eso y te echan las manos a la cabeza. Pero es que si nos echamos las manos a la cabeza con eso, nos tenemos que echar las manos a la cabeza con absolutamente todo lo que ocurre en temas teatralizados, en temas de cine, en obras de teatro, como te comento, y en las propias batallas no podríamos decir absolutamente nada. Porque está mal que se le tire a Dalas una rima así para tratar de ganar al rival, pero no está mal que yo diga que con tu madre haga un sé qué, que también es un tercer. Bueno, para empezar, sí que es verdad el hecho de que yo no entienda de batallas. Eso, vamos, es que es obvio, ¿no? No es mi contenido. Y sí que es obvio que yo tengo que hablar del tema, porque mi contenido es el salseo, la actualidad, ¿no? Toda la polémica que haya entre YouTube y sobre todo ahora con Marbella Baila, te lo dejo comentar. O sea, yo creo que intenté, dentro de lo que es el espectáculo y la risa, la broma y demás, no falta el respeto a nadie. A pesar de decir que Mr. Ego me parece un maleducado, me parece... Completamente. Me parece que lo de escudarse en un personaje, porque vi ayer la parte de tu vídeo en el que decía, es doble ficción, ¿no? Porque por una parte Mr. Ego es un personaje y por otra parte está dentro del rol, ¿vale? Pero bueno, lo de escudarse en el personaje para decir burrada, a mí me parece una cosa ridícula, que eso lo ha hecho Messi Berga, lo ha hecho Wismichu durante el paso de los años y no te puedes escudar. Si a ti se te patina la burrada, tienes que hacerte responsable de lo que has dicho. ¿Y Javier Oliveira no es un personaje tampoco? No, para nada. O sea, no, yo no me voy a escudar jamás. A ver, una cosa es que yo haga aquí un poquito de performance y un poquito más el espectáculo, pero otra cosa es que yo cojo aquí me pueda liar a insultar y a decir cualquier burrada y luego diga, ah, es mi personaje. Como por ejemplo te vi ayer a ti diciendo, en varios momentos de tu directo, ¿no? En el que, por ejemplo, cuando leíamos los tweets de Mr. Ego llamando a las novias de Dala, ¿cómo las llamabas? Sarnosas. Sarnosas. Unas cuantas de cosas, unas cuantas de burradas que no tenían justificación y tú decías, joder, es que es una burrada, pero es que es Mr. Ego. Pero es que no, me da igual. Claro. O sea, Mr. Ego o sea Mickey Mouse. O sea, Javier Oliveira seguramente no es el mismo en cámaras que sin cámaras. Tú no le vas diciendo a todo el mundo en la calle que es una hipócrita. El mismo, el mismo, no, pero no se me ocurre llamarte pedófilo aquí y luego me vengan a pedir explicaciones. ¿Por la calle tú le vas diciendo a todo el mundo hipócrita? No, pero vamos a ver. Pero es que una cosa es que yo te diga hipócrita y otra cosa es que yo te diga pedófilo. A Dala, si le hubieras cantado una canción llamándole hipócrita, yo le llamo canción. No te rías de que le llame la canción, pero para mí no. Pero una cosa es que me llame hipócrita y otra cosa es que me llame pedófilo. Lo mismo. Estamos en un contexto de ficción. A ti te sienta igual si yo mañana hago un vídeo diciendo que Sada... Cuidado, cuidado, cuidado. Es un vídeo. No es una batalla. A mí me han dicho cosas en batallas burradas, pero yo eso no me puedo hablar en el terreno personal. Pero aparte de batallas, de hecho, me estás diciendo que es lo mismo. No, lo mismo no es. No, no, no. Te estoy hablando de que el personaje es una cosa. Estamos hablando de personajes. Luego, si quieres que entremos en el contexto de batallas, eso es otra cosa. Un contexto de batallas es algo que es ficticio. Estamos hablando de ficción. Cuando tú me hablas de personajes, Mr. Evo tiene un personaje donde se puede no escudar, pero sí interpretar, exagerar como tú haces. Que él tiene un papel de guarro. Él tiene un papel de sucio. Entonces, él lo lleva a un punto, a una plenitud máxima. Igual que tú lo llevas para tu terreno, tío. No, no, que Sada. Yo, por mucho que a lo mejor pueda interpretar, yo no interpreto ningún personaje. Que pueda comportarme de una manera en internet diferente, vale, pero yo un personaje nunca me escudaría. Eso me parece una ridiculez, ser un cobarde, porque es que lo que dice, lo que utiliza el personaje para decir burrada, y luego, ah, es mi personaje. Sí, claro, vete al carajo. No, no, si es que Mr. Ego, yo creo que como Juan piensa eso, ¿eh? Claro que lo piensa. Claro que lo piensa. Mira, esto va a pesar que lo del personaje es una ridiculez, una cobardía tremenda. Eso va a pesar. Segundo, el tema del contexto de batalla, la excusa del contexto de batalla, tampoco me vale que Sada, porque no, no me vale para nada. En primer lugar, si yo te digo, te voy a matar, o te voy a hacer, o te voy a... No te lo voy a hacer, estoy en un contexto de batalla para ganarte a ti. Quiero que entiendas eso. Si no entiendes ese punto, el debate no tiene sentido. No, no, mira, no tiene sentido, no, sí lo tiene. Si tú estás en el contexto de batalla, en el contexto de batalla estáis ustedes, de los que os movéis en eso, pero tú estás en Marbella, en un sitio donde hay millones de espectadores. Mira, esto es muy sencillo, te voy a poner un ejemplo, a ver si con esto lo entiendes. Yo en mi canal tengo con mis seguidores una broma, ¿no? Que es, por ejemplo, lo de leer los... No sé si los has visto, los directos que hayan visto. No, no, no estoy del lore tuyo, opuesto. Cuando me ponen emotes en los superchats, lo lee Loquendo literalmente, ¿no? Piruleta, 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 cara con gafas sonriendo. Eso en mi canal, ahora mismo la gente coge y me escrite, Javi, piruleta, 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 cara con gafas sonriendo. Y yo me río, pero si yo voy por la calle, paro a un tío de dos metros y le digo, perdones, piruleta, 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 cara con gafas sonriendo, seguramente me cruce la cara. Están mezclando cosas que no tienen nada que ver. Tú a una batalla sabes a lo que vas. Es como cuando tú vas al cine. No, 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 no. Escúchame, escúchame. ¿Sabes el que va? El que la está cantando. No, disculpa. La audiencia no. Aquí en todos casos soy un responsable en Marbella Bay. No, Mr. Ego, para empezar. Y ahora vamos con eso. Pero tú, tú, en un contexto de batallas, tú vas al cine y tú sabes que pueden haber papeles de violadores, de asesinos, de malvados, de villanos. Pero ¿y qué? La temática youtuber está en su pleno derecho de hablar de Dalas, de ti, de mí y de usarnos como concepto para ganar la batalla. En mi derecho no está nadie de hablar de las batallas. ¿No? A ti si te tienen una rima Javi Oliveira no sé qué tal porque ahora mismo te falta la estética. Tú eres como Javi Oliveira porque vives de las polémicas. Como me llame pedófilo se caga. Ya no te digo de pedófilo, te digo cualquier cosa. A ti te pueden usar como recurso. Sí, claro, por supuesto. Y yo no me ofendo con cualquier cosa, pero si me llaman pedófilo sí me ofendo, que es hada. Es que... El problema lo tienes tú, tío, porque no entiendes el contexto de batallas. Pero es que no hay que... Pero es que no estoy obligado en la vida a entender el contexto de batallas porque mi contenido no se basa en eso. Y tú tienes que respetar... ¿Tú entiendes cómo va el cine? ¿Tú al actor de Geoffrey Baratheon le pararías por la calle y le llamarías asesino? El actor de Geoffrey Baratheon no cogería y llamaría pedófilo a un personaje de la vida real. Pero el personaje de Geoffrey Baratheon en el cine se ha cargado a medio Juego de Tronos y hay gente que es corta de mente, no lo digo que sea tu caso, pero coge y al propio actor, a la persona, que no al personaje, le ha parado por la calle y le llamó asesino. Y eso es un problema de no separar ficción y realidad. Eso es ya sé otra línea de gilipollas. Pero esto no tiene nada que ver con lo de Mr. Ego, tío. ¿Cómo que no? No tiene nada que ver. Es un terreno de ficción. Es un terreno de ficción donde os moveis vosotros. Dallas no está ahí. Dallas no es un personaje de ficción. Tú, si vas a verlo, sé consciente. Tú vas a ver un partido de fútbol que se van a jugar al voleibol. Pero vamos a ver, que se ha dado. Vamos a ver. Marbella Valle ¿a cuánta audiencia llega? Me da igual la audiencia. En todo caso, que Marbella Valle no monta batallas. ¿Cómo que te da igual? Me da absolutamente lo mismo. Tú montas unas batallas, tú montas un partido de fútbol y sabes que van a haber once contra once y una pelota. Tú, si haces unas batallas y a ellos van a haber dos personas insultándose, poniéndose a parir usando cualquier recurso para ganar al rival. Eso es solo la batalla, bro. Te estoy llamando que sal. Que salda. Vale, salgo, bro. Si tú a mí me injurias, si tú a mí me injurias, no es lo mismo que lo hagas por privado. Si tú a mí me injurias, no es lo mismo que lo hagas en privado que lo hagas delante de un millón de personas. Claro que afecta a quien ve a Marbella, va, eh. Si tú estás haciendo batalla, lo primero, lo primero es que si fuera un profesional, si fuera una persona que sabe estar en los sitios sin faltar respeto, se le pueden ocurrir un montón de rimas divertidas si fuera ingenioso sin tener que faltar respeto. No tiene por qué meterlo. Lo dices tú que no has hecho freestyle en tu vida. No sé. No te escucho, no te escucho. Estás muteado, bro. No se le puede ocurrir nada que no sea faltar respeto a alguien que no está participando en la batalla. Hazlo tú. No, yo no lo sé. Temática youtubers, 4x4. Tírale. Tiene que faltar respeto, ¿no? Si es que se basa en faltar respeto al rival. Me da igual que uses un tercero o un ataque directamente. ¿Y Dalas el rival? Mi pregunta es, si no fuera Dalas el perjudicado, ¿tú estarías haciendo todo esto? Sí, por supuesto, igualmente. ¿Y por qué todas las madres de los competidores? ¿Por qué no todos los primos? ¿Por qué no tal? Porque tú no has salido cuando dijeron, por ejemplo, a Zasco, Zasco FJ, que eso es una de las cosas de las censuras más grandes del freestyle. Y por eso estoy aquí, yo no estoy para defender a Mister Ego, porque tú te pensarás que es mi colega o algo. A mí me da igual. Es que es tu colega. No es mi colega. Es tu colega. Lo dice ayer tres o cuatro veces en el directo, tío. ¿Cuándo digo yo que es Mister Ego mi amigo? Dice que es tu colega, lo llamas por su nombre de pila y dice que te mensajeas con él. A ti yo te puedo llamar, Javier. Yo me he mensajeado contigo y yo estoy hablando contigo. Yo con Mister Ego me he visto dos veces en mi vida, dos veces concretamente en dos eventos distintos y el resto han sido entrevistas como... O sea, puedo tener prácticamente la misma relación con Mister Ego que con Javier Oliveira. La cosa... Yo te he conocido hoy, la primera vez que sé de tu existencia y no tienes la misma relación. A mí no me has hecho dos entrevistas, me has visto dos veces en persona, me llamas por mi nombre de pila, no. Lo mismo. Para mí, ni Mister Ego es mi amigo ni tú tampoco eres mi amigo. Pero ese no es el caso. pero es un colega, es una persona que te cae bien, es un colega, un conocido, como lo quieras llamar. Somos colegas de profesión, ¿te parece? Somos colegas de profesión. Como quiera llamarlo. Te puedo llamar colega. Entonces, a lo que vamos, yo no vengo aquí a defender a Mister Ego, yo vengo a defender al freestyle porque no es la primera vez que se nos intenta censurar. Banear a Mister Ego no supone echar a Mister Ego de Marbella Vice. Supone encorsetar el free. Supone encorsetar las batallas y hacer una censura a la libertad de expresión en todas reglas. Porque el ejemplo que te decía de Zasco, tú dime a ver qué te parece esta rima. Zasco es fejota a dos competidores. Zasco siempre, bueno, verdaderamente estuvo con una chavala de 17 años y la rima es algo así de fejota le dice a Zasco tú estás con menores y como no tienes la regla no tienes que utilizar condones. A lo que Zasco contesta. Estoy hasta los huevos de menores. Tú tendrás una hija, tu hija irá al coli y sabes qué pasará cuando Zasco la viole que te pondré este vídeo para que lo veas y llores. Me dices tú, entonces, ¿por qué no sales tú a decir no porque la hija de fejota de no sé qué de tal? Sí, mira, en primer lugar, la diferencia es, primero, si yo comentase todas las batallas, pues en ese caso cuando me hubiera enterado pues a lo mejor lo hubiera comentado o no, es que yo no comento batallas, ese es su contenido, no es mío, yo comento lo de todo en general YouTube. Segundo, igual, la hija de fejota que todavía no ha nacido no está participando en la batalla, es un tercero. Lo que pasa es que cuando es mediático y nos interesa, si no fuera Dallas, tú no estabas aquí. Pero, a ver, si es uno del freestyler no me estoy metiendo, si hubiera sido Dallas o cualquier otro youtuber si estoy comentando, de todas maneras yo estoy dando mi opinión. Depende de los números, depende de los números hubiese entrado. El ejemplo lo dices tú ayer en tu directo, tú ayer en tu directo dices, yo no estoy de acuerdo con que se metan en algo personal para la batalla. ¿Qué dices, bro? No, eso no tiene nada que ver, eso es la sangre sucia, en lo personal me refiero en el tú a tú. Yo, por ejemplo, si sé que tú tienes una problemática con tú, voy a decir, y perdóname, si cometo un error, con tu pareja o lo que sea, y yo, tú eres amigo mío y me cuentas, mira, he tenido un problema con mi pareja, me ha puesto los cuernos y yo utilizo ese recurso en la batalla para decirte, sí, porque eres un cuernudo de tal esto o lo otro, eso lo denominamos en las batallas sangre sucia. Un hecho real que utilizo para ganarte a ti la ficción. Ojo, se permite la batalla, pero a mí personalmente no es algo de mi agrado, pero insisto, seguimos en un contexto de ficción y está permitido todo a excepción del contacto físico. Para mí, a ver, a mí no me, yo no estoy de acuerdo, cada uno tiene su opinión y yo no estoy de acuerdo en el sentido de que tú a lo mejor lo entiendes porque sigues ese contenido y tú lo ves así, yo no lo veo así, no había cambiado de opinión. Para mí, que todo sea válido no me vale esa de eso, todo sea válido para el que esté metido. O sea, si una persona, yo por ejemplo, no estoy metido, a mí no me tienen por qué meter en una batalla. Que ojo, que si me meten a lo mejor con una rima que tenga, aunque sea un sasca, aunque sea metiose conmigo, pero es con sentido del humor, sin hacer daño, no me importa. Pero ya cuando se dicen cosas de menor y cosas así que ya han salido de juicio, que ya han salido todos, pero de todas maneras, que se ha dado una cosa, mira, intentando entender lo que, tu punto, lo entiendo lo que me quieres decir. O sea, no te creas que no lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Vale. No lo comparto, no lo voy a compartir, pero lo entiendo. Pero, en ese caso, si eso fuera así, hubiera sido muy sencillo en el momento que pasó eso y se viralizó, porque yo cuando lo comenté en directo es porque se estaba viralizando en Twitter, una persona con clase y con categoría coge, se va para Twitter y dice, oye, señores, perdonarme, no he querido ofender a nadie, pero es que dentro del contexto de la batalla se nos permite decir cualquier burrada. Lo siento a la persona nombrada, si sabéis total, pero que en este contexto de batalla no se intenta. Pero no hizo eso. Lo que hizo fue echarle mal. Exactamente. Fue peor. Pero si tienes toda la razón del mundo. Por eso yo creo que sí se merece el baneo. Que ya te digo, que yo no comparto el hecho de que se metan a personas que no están en la batalla, porque es lo que te digo. Yo no estoy metido en el mundo de la batalla ni tengo por qué estarlo porque no me gusta. Entonces yo, dentro de Marbella Bay, escucho a un tío llamando pedófilo, porque por más tontería que él diga lo llama pedófilo, que luego él en su directo, no sé si lo viste, que se pone así. Yo no lo llamo pedófilo. Yo digo que estar con menores, puede estar jugando a parchí, quien solo lo interpreta. Puede estar con niñas, con chavalas de 17 años. Por favor, Quesada, por favor. Eso es un insulto de inteligencia. Perdona, déjame que termine. Dale, dale. Yo no tengo por qué saber el contexto de las batallas porque no me interesa. Igual que a lo mejor a mí me gustan los realities de Telecinco y a ti no y yo sé el contexto y tú no, cada uno sigue lo suyo. Entonces yo creo que dentro de un sitio como es Marbella Bay tan grande, tan viral, con tanta audiencia, tiene que existir una norma de convivencia que sean generales. Para mí, para opinar, hay que estar acreditado. Para mí, tú, para opinar de esa rima en concreto. Ojo. Pero yo no estoy opinando de la... Hombre, que no. De la rima como tal, churra. Hostia que no. Te acoges a una rima para luego irte al turno de Mister Ego, crear polémica, ganar billetes en base a la polémica porque es tu trabajo. Y ojo, ole tus huevos por reconocerlo porque hay mucha gente que dice que no, que no vive de las polémicas. En ese caso, yo creo que es un gesto lo hable por tu parte, pero una cosa no quita a la otra. O sea, verdaderamente te escudas en una rima para luego llevarlo para otro lado y al final montas aquí una coctelera que te da como resultado una saga de vídeos espectacular, poniendo un rédito económico y creo que aprovecharse de esa manera del freestyle por una rima, creo que está mal porque el detonante es la rima. El detonante es la rima. Sí, pero, ojo, pero lo podría haber arreglado. Que la actitud de Mister Ego en ese sentido es deplorable, sí, pero Mister Ego sigue siendo Mister Ego y no sigue siendo Juan y sigue siendo el personaje que te guste más, te guste menos, la ficción, esto, lo otro, que te parezca cobarde es lo que hay. Al igual que tú exageras tu personaje cuando estás enfrente de las cámaras, Mister Ego exagera el suyo y es un sucio contexto de batalla ni el tema de los personajes, pues entiendo que tú estés en tu posición radicalizada y opuesta a la mía, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo también. No, pero tío, no vale, en todo momento 24 horas no vale lo de un personaje. Todo lo que soltó, como que no, todo lo que soltó ayer en el momento que, vamos a ver, si tú estás viendo que tú me has puesto el ejemplo del actor este que dices tú que eso hizo Auron un vídeo una vez, que hay mucha gente que se toma en serio las cosas de los personajes de la película, como de la serie esta de 13 razones, ¿no? ¿Cómo era? la serie esta de, te lo diré, la serie esta que estuvo tan de moda que se suicidó la chica. No, las 13 razones, 13 razones, ¿no? Que se ponían por la calle a llamar violador al malo. Eso, justo el mismo ejemplo. Yo entiendo que en algún momento de su vida, o sea, es como si, imagínate, a ver si me entiendes con este ejemplo, imagínate que ese chaval, el actor, cuando lo están llamando violador por la calle, en vez de coger y decir, oye, que es una película, churra, eres tonto, en vez de coger y hacer eso, dice, eh, que soy un violador y viola a quien me da la gana. Y sigue, sí. Pues no todo el mundo es igual, no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene buenas formas o tiene una educación exquisita. ¿Qué cosa es esa? Tío, que no le han dado palmaditas a Mister Ego, eh, que han venido a darle cera a raíz de la rima. No, a raíz de la rima no. ¿Qué? A raíz de la rima a Mister Ego le vino un aluvión de insultos por parte del fandom de Dallas, que en parte lo puedo entender. Porme uno. Coño, te has visto toda su historia en el día de ayer o hace dos días, lo sabes perfectamente de sobra. Luego, el detonante es que él ha echado más leña al fuego. No, le van a insultar y a partir de ahí, él siendo Mister Ego, él siendo Mister Ego, mete más leña al fuego. No es que te busque uno, pero tío, si te has visto toda su historia hace un par de días, lo sabes de primera mano. Y te estoy diciendo que la gente va a decirle oye, te has pasado y él empieza a insultar a los chavales. Sí, de buenas formas, con cariño y un colacao. Le dices, oye Juan, de verdad, no está bien lo que has hecho. ¿A ver? No, no, coño, pero si ya has hecho tú el trabajo de investigación, si te sabes subida a través de Twitter y has sacado unos prejuicios a través de unos fragmentos de una entrevista y de cuatro tweets y ya lo pones como el malvado del universo, tío. Hombre, 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 a ver. Yo no me tomo la licencia de hablar de Javi Oliveira porque no lo conozco, igual que tú hiciste conmigo, que ayer conmigo también, ojo, ¿eh? Sí, que te dije. Hombre, yo no sé por qué, primero usas el término Gonzabella de manera despectiva y segundo, sin conocerme, bro. Ah, pero es que el contexto de Gonzabella en mi canal tiene un contexto igual que es de las batallas, a que te ofende porque no lo conoces. No, no, me ofendo porque usas una terminología, no por el conocimiento. Te ofendes porque no lo conoces. No, no me ofendo por no conocerlo, es porque estás usando, pero además de manera descarada la terminología Gonzabella entre otras provocaciones, entre otras provocaciones que lo de la Gonzabella es una cosa. ¿Te molesta que te diga Gonzabella? Me da absolutamente lo mismo porque ante actitudes tan infantiles yo no entro, viste que no entraste, o sea, no entra al trapo. Actitudes infantiles, ¿por qué criticas que te llame Gonzabella? No, hablo en el compendio general de tu actitud ayer por la noche. Ay, el vacito de L.S. a dormir, el vacito de L.S. a dormir, ahí atrás. Pero ¿qué tiene de malo que te diga Gonzabella? ¿Por qué te molesta? Yo no sé de qué manera lo usas, pero con un tono despectivo, porque el tono es despectivo, pero más allá de eso... ¿Te molesta? No, no, me da absolutamente lo mismo. Entonces, ¿para qué me lo dices? Porque ayer tuviste una actitud infantil, ¿Por qué? Si tú no sabes el contexto. ¿Pero qué el contexto? Que no te hablo de lo de Gonzabella, te hablo de las provocaciones de ayer, no, chaval, me has hablado, vamos a ver, me has hablado de lo de Gonzabella, que te ha molestado porque si no, no me lo dices. O sea, que te acoges a lo de Gonzabella para intentar tumbarme a algo que te estoy diciendo que no, que me da igual, que me da igual. Vamos a ver, tú me estás diciendo que llamarte Gonzabella es infantil. ¿Por qué? Si no sabes qué significa. Que no es lo de Gonzabella, te lo repito. Pero si me lo estás diciendo. Pero te estoy diciendo todo, toda tu actuación de anoche, lo de Gonzabella, lo del vasito de leche que ya estás con la hija a mitad, ¿Qué tiene que llamar lo de Gonzabella? Pero que lo de Gonzabella me da igual, te estoy diciendo todo. No te da igual, me lo estás diciendo. Javier, ¿hablamos el mismo idioma? Pues no, porque no sabes qué significa lo de Gonzabella y te ha molestado. Que no te estoy diciendo que A, no me ha molestado y B, estoy hablando de... ¿Por qué lo dices? Otra vez. Que estoy hablando de tu actitud en general. Javier, insisto, ¿hablamos el mismo idioma? Gastarte una broma... No, no hablamos el mismo idioma por lo que veo. Gastarte una broma, gastarte una broma de que hay, no sube el debate, no sube el debate porque se está tomando el vasito de leche y tiene el pijama, que tú mismo dijiste que tenías el pijama. Eso es una actitud infantil, gastarte una broma. Hombre, hombre. Entonces, ¿eso es una actitud infantil? Sí, tío. ¿En mi directo no vale cualquier broma? Vale lo que tú quieras, pero yo opino, al igual que tú opinas que está mal lo de Maravilla, yo opino que es una actitud infantil, tío. ¿Cuál es el problema? Es una tontería, ¿no? O sea, que te digo saber... Yo no estoy diciendo que sea una tontería, te estoy diciendo que es una actitud infantil, tío. Tienes 35 años y creo que decirle a alguien que no conoces X cosas porque yo creo que sin conocer a alguien como que no te puedes pasar de rosca. Es como si yo me pongo a decir... ¿En qué me pasa de rosca? En tu actitud infantil. Creo que, ojo, si estás hablando de formas, estás hablando de formas de misterio, estás hablando de actitudes ¿Por qué no subes? De broma, totalmente de broma, pero vamos, yo creo que no hubo ninguna falta de respeto. De hecho, yo te hablé por Instagram tan normal. Pero si yo no me he ofendido, si no, no estaría aquí, pero... No tiene nada que ver que tú tengas una actitud infantil con que yo me ofenda. O sea, una cosa me quita la hoja. No, pero vamos a ver. Bueno, a ver, molestarte, te molesta porque si no no me lo estás echando en cara. No, no, simplemente te lo comento. Digo que es un poco tu modo super Andy de que has sacado unos prejuicios pero no me mezclen, no me mezclen. No, 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 no me mezclen, no me mezclen, no me mezclen. Es tu modo super Andy, tío, por lo visto. No, no es mi modo super Andy, no a ver de Javier Rivera si no lo conoces. ¿Qué tiene que ver? Porque lo de Mister Ego va mucho más allá que ahora seguiremos. Pero ¿qué tiene que ver? Que yo coja ayer y te diga, sube, y tú me digas, estoy ya con el pijamita y me tengo que acostar porque mi ciclo de sueño. Yo no dije eso, yo no dije eso, yo dije, me voy a dormir y tú a partir de ahí lo tengo grabado, lo tengo grabado en el vídeo de Super Mario. Sácalo, pero yo no te dije tal, esto no sé qué. Luego yo fui a tu directo a últimas ya pasadas de la noche y te dije, mira, estoy ya con pijama, recién cenado, tal, no sé qué, esto lo otro porque me estaban llegando notificaciones. Pero es que no entiendo qué es lo que estamos discutiendo, no entiendo cuál es el problema en que yo te he hecho una broma. Yo tampoco entiendo lo que estamos discutiendo porque te lo he aclarado no una vez, sino cinco veces, en cinco ocasiones distintas diciéndote que si hablamos ya el mismo idioma porque es que estás tratando de llevar el debate a una cosa, a una política estéril porque yo te he dicho que tienes una actitud infantil y es que, insisto, todo esto viene a raíz en que has sacado... Es que no veo dónde está la actitud infantil. Bueno, pues a lo mejor para ti no, es algo normal, para mí no lo es, tío. Hombre, para ti es normal llamar a la gente pedófilo porque según tú toda la batalla vale. Ojo. En la batalla todo vale. Si estás perdiendo el debate, ese caballero, ¿sabes? Si estás perdiendo el debate, ese caballero, no vayas por ahí. No vayas por el terreno de las diversaciones porque en mi boca... No, 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 es que en mi boca yo no he dicho eso, tío. Pero espérate, espérate, voy. ¿Esto que se trata de ganar o perder? Yo en mi boca no he dicho eso. Te pregunto, ¿esto que se trata de ganar o perder? ¿Estás haciendo la misma? Por supuesto. O gana el freestyle o gana la censura. ¿Qué prefieres? ¿Que gane tu censura o que gane el freestyle? ¿Qué chorrada estás diciendo, tío? Y luego soy yo el que te dice, el que te acusa a decir tonterías y acaba de decir que soy una chorrada. ¿Has visto como usted? Es que estás diciendo... A ver, primero cálmate que te estoy viendo un poco nervioso y no te callas, tío. Explícame, explícame. Lo primero, ¿ganar o perder? ¿Ganar qué? Yo te estoy poniendo mi punto y tú me has dicho que lo respetas y yo te estoy diciendo que entiendo tu manera de verlo. Simplemente te estoy diciendo que para mí no se puede decir cualquier cosa en la batalla porque la gente que no entienda la batalla se puede sentir ofendida. Punto. Censura. ¿Pero cómo que es censura? ¿Chura? Entonces, al final del debate se basa en exponer unas ideas y la audiencia decide quién gana y quién pierde. Tú defiendes la idea de censurar las batallas porque hay ciertos ofendidos que se pueden... Entonces, a ver a ver si me queda claro. A ver si me queda claro. Estamos mezclando muchas cosas. ¿Por dónde quieres tirar? No, sí, ahora me tienes que explicar lo de mi directo de ayer. Pero a ver si me queda claro una cosa. Entonces, según tú, en el contexto de batalla se puede decir cualquier cosa y si no es censura. ¿Eso es lo que tengo que entender? Sí. Te pregunto desde desconocimiento, ¿eh? Terreno de ficción. ¿Tú vas a entorpecer el actor XX papel? ¿Vas a entorpecer porque tiene que matar a alguien? ¿Se va a sentir ofendido a la gente? Yo no te estoy hablando de películas ni nada. Terreno de batalla. Dímelo claro. Terreno de batalla. Yo puedo coger y cualquier cosa que no tenga cojones de decirla en la vida real, como tú dices, me voy a una batalla y lo suelto allí. Sí, ¿por qué no? O sea, tú coges a cualquier persona... Ten los cojones de decirlo en la batalla, cuidado, ir rimando. ¿Tú haces batalla? No, yo no soy freestyle profesional. ¿Pero no puedes hacer alguna batalla contra alguien o algo así? A ver, podría hacerlo, pero me darían una paliza, evidentemente. No soy freestyle profesional, yo soy creador de contenido. Si yo te cojo a ti y te busco a alguien para pelear contigo en una batalla, ¿tú serías capaz de decir una cosa que yo te pida? Yo te voy a pedir que tú le digas a alguien puta y guarra, asquerosa. La verdad que no lo creo porque no estoy capacitado para dar un show digno porque esto al final es un show, ya se ha profesionalizado a unos niveles. No, pero si me da igual que es digno o no. Yo es que lo que quiero es que tú digas eso para ver si te arriesgas a una demanda o no te arriesgas a una demanda. ¿Tú coges la batalla? Disculpa, disculpa. ¿Tú tendrías algún problema en una batalla coger y decirle a la persona que yo te diga puta, guarra y asquerosa? Si el contexto viene y por X cosa lo digo, pues sí, porque es algo una anatónica habitual además. Yo te iba a buscar a una persona para que tú hagas la batalla. Disculpa, pero es que yo no soy batallero. Es que me estás pidiendo que cocine un huevo cuando yo como. Yo como la comida, no la cocino. ¿Entiendes? Ajá. O sea, yo no soy freestyler, yo soy creador de contenido. Es como si te digo a ti oye, Javi, oye, Javi. Hombre, por poder podría hacerlo, pero que, insisto, no soy freestyler. Me estás pidiendo que haga una cosa que yo no sé hacer bien. ¿Entiendes? No es que no quiera o que no tal, es que no es lo mío, es lo mismo. No es lo mío. El punto que quiero ir es que no serías capaz de coger a cualquiera e insultarlo así. Sí, bro. Por mucha batalla que sea. Ese es el punto que voy. No, no, claro que sí lo haría siendo freestyler profesional porque en eso se basan las batallas. Si no, no te metas a una batalla, crack. ¿Me entiendes? Pero, ¿en qué momento Dalas se ha metido en la batalla? Y dale. Temáticas youtubers, te lo repito. Es que no entiendes, al no entender el primer punto, todo lo que te trate yo de explicar o de granar, no lo vas a entender porque parte de una premisa falsa que es que la batalla es en la vida real y lo que significa la batalla. Bueno, pero de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, tío, de todas maneras es lo que te he dicho. A mí no me entra en la cabeza lo que tú estás defendiendo de que se pueda decir cualquier cosa y yo te digo a ti que ninguno de las batallas tendría cojones a decir cualquier burrada y escudarse en una batalla porque eso luego en una difamación, en un juzgado no te vale decir ah, es una batalla. En la batalla no hay ley. Mírate, mírate las batallas y del palo que van porque creo que evidentemente al no ver batallas dentro de los que participan, dentro de los que participan, sí, pero ya meterse con alguien de fuera es que no viene a cuento. O sea, si yo no estoy participando ni soy freestyler ni entiendo, ni entiendo. Al final como persona pública pues estás sujeta a ello tanto pero... Pero yo no, como persona pública no estás sujeta a que te llamen pedófilo que se haga. Para una batalla sí. Ojo, en la vida real... No, no me vale. En la vida real ahora si viene aquí X persona y te sueltas a la realidad entiendo que te vayas a un juzgado o tengas un problema personal con él pero estamos hablando... Pero es que no me vale el que no entienda... Y a mí no me vale que quiera censurar el freestyle, tío. Simplemente por sacar unos cuantos vídeos de más y sacar unos cheles, tío. Es que no es censura, no, a mí yo voy a sacar los mismos vídeos, los censuro o no los censure, simplemente mi canal... Pero está bien hablar de esto para ti, ¿sabes? Hombre, claro, de esto y de lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Te vas a poner moralista en plan... No, escucha... Sí, ayer en tu vídeo criticaste que yo le pusiera de título Mister Ego o no sé qué y te pusiste a decir ¡Eh! ¿Te gusta el dinero? Claro que me gusta el dinero. ¿Estamos todos aquí? ¿Para qué estamos aquí? No, pero por supuesto. Ojo, ¿es lícito? Sí, ¿verdad? Pues ya está. ¿Es criticable ganar dinero? No, es criticable el modus operandi que tienes. Al igual que es criticable mi modus operandi. Todo está sujeto a crítica. Al final, a mí me parece sensacionalista tu contenido y lo comento. Digo, joder, ¿cómo te gusta ganar los billetes? Porque evidentemente con ese título vas a atraer más audiencia por ende más billetes. Es una obviedad. ¿Con cuál título voy a atraer más audiencia? Cualquiera de los títulos que tengas en tu canal. Me da igual. No es lo mismo decir... ¿Y cuál es el cometido de esos títulos? Pues atraer más audiencia. ¿Qué te voy a contar que no sepas, tío? Si eres creador de contenido como yo. ¿Y qué quiero conseguir atraudiendo más audiencia? Hostia, ¿te tengo que contar cómo va el juego? Si tú llevas más tiempo creando contenido que yo. Lo que no entiendo es cuál es el problema. Evidentemente aquí se está pagando el máximo dinero posible. No hay ningún problema, pero es criticable. Al igual que tú criticas la batalla y yo critico tu contenido o un título en concreto. Es que no puedo. Pero criticable que siquiera... ¿Me vas a censurar esto también, tío? No, yo no te estoy censurando. Ah, vale, pensaba. Te estoy buscando el punto de criticar que la gente quiera ganar dinero por su trabajo. ¿Tú no criticas a todos los demás, tío? Cuando toca, ¿eh? Eh... Opino de las polémicas. Pues yo también opino de tu contenido y de tu título. ¿Hay alguna problemática, tío? Eh... Hombre, me parece un poco moralista, ¿no? Bueno, pues... Ponte moralista, ético, lo que sea, pero, tío, que me lo digas tú, que tu contenido se basa en criticar a las demás personas... Está feo, ¿no? Que me digas... Hostia, ¿cómo que criticas tú mi contenido? ¿Cómo criticas tú mi contenido? No, no, no. A ver, yo critico, pero si me viene a ganar explicaciones, pues te doy la explicación. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Querés ganar más dinero? Ninguno, tío. Ojalá te hagas rico haciendo esto. Ajá. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿pa' qué lo critica? Porque es mi opinión. Yo es algo que no haría. Yo no viviría de las polémicas. Tú sí, ¿no? ¿Tu opinión es que no está bien ganar vivir de las polémicas? No, no. Ni digo que esté bien ni que esté mal. Es algo que yo no haría porque no me gusta. Ya está. Tú lo haces. Te ganas la vida a base de hablar de los demás. Sí, sí. Pues ya está. ¿Cuál es el problema? Fantástico. Ojalá te hagas rico, tío. Pero a mí no me gusta. Es algo que no consumo. Pero si es que el problema no es tuyo. El problema es al final de toda la gente que consume el salseo. Porque es uno de los programas más vistos de España. Pues porque a los españoles les gusta el salseo. Y ya no solo a los españoles a todo el mundo. Al final, que tú vives de las polémicas no te hagas tu culpa. Entonces, tú ves bien, tú ves criticable el hecho de que se consuma el salseo y la polémica. Como cualquier otra cosa que te reitero por quinta vez que parece que te tengo que arrepentir todas las cosas y todos los argumentos para que veas las batallas no serían polémicas. ¿Cómo? ¿Las batallas no serían polémicas? Las batallas son súper polémicas. Son súper polémicas para la gente de fuera, evidentemente, porque le causa mucho estupor el ver que yo pueda meterme contigo diciendo que tu madre no sé qué, aunque no sea verdad. Porque es un terreno de ficción. Al igual que a mucha gente le puede causar estupor un asesinato en el cine o un rol, un personaje machista en el cine. Lo mismo es. O sea, pero entonces, ¿tú ves criticable que a la gente le guste el salseo? Pero no te importa que le guste la batalla. Ojalá la gente le hiera más. Ojalá la gente se documentara más. Ojalá la gente estuviera más en lugar de ver meros salseos que no le van a llevar a nada. Porque verdaderamente a mí verme... Y las batallas que le llevan. Con las batallas, mira, yo personalmente no conocía países de Latinoamérica ni su idiosincrasia, ni su cultura, ni su habla, ni sus acentos, ni nada. Gracias a ello he descubierto bellísimas personas. Déjame acabar, para que veas. Para que veas. Las batallas son cultura. Pero el salseo y la polémica te parece mal. No, no. También son cultura. Y es cultura española además, porque nos gusta criticar. ¿Sabes? Si tu punto no te lo quito. Pero entiende también el mío que las batallas no son menos entretenimiento. No, no, me parece, a ver, me parece, no sé, raro que te parezca que las batallas que son polémicas, que son insultarse entre uno a otro, que lo respeto, al que le guste, oye, a mí no me gusta, ¿vale? Pero que te parezca eso contenido bueno, cultural y ahora me estoy echando a mí en cara que si las polémicas, que si el salseo. Pero es que no solamente la pata de la pata y la pata de la pata. Y que el problema lo tienen las personas que lo ven. Claro, o sea, el problema al final de que tú estés aquí en YouTube, no eres tú. Es la gente que te sostiene y que le gusta el salseo. Ojo, respetable, cada cual con su vida que haga lo que quiera, que consuma lo que quiera, como si ve batallas, ve fútbol o ve polémicas de internet o de televisión. Pero insisto, retomando el punto de antes, gracias a las batallas ya no son los que descubran nuevos países, nuevas palabras, nueva gastronomía, nuevas culturas. Es que, tío, hay gente que es muy inteligente a las batallas, que te puede hacer referencias con que si el gato de Rodinger... No es el caso, no es el caso, pero no quiero que te quedes solo con las batallas. Es crear polémicas e insultar a terceros. Las batallas son mucho más. Entonces, tal vez has descubierto las batallas de una manera, digamos, poco amable para ti, ¿no? Porque se habla de una persona que tal vez le tengas cierta estima o... No, no, mira, no se trata de eso. Se trata de que yo creo que por mucho que tú te quieras escuchar en batallas o no batallas, dentro de la comunidad, ¿vale? Y te hablo en general, dentro de la sociedad yo creo que hay que tener unos límites porque tú te banalizas un poco que yo haga salseo y polémica, pero lo que yo no hago nunca es faltar... Sí, la acabas de hacer, no digas que no, que esa... A mí me da igual, pero si yo lo respeto. Sí, que te da igual, pero que la acabas de banalizar, ¿no? ¿Cómo la vas a banalizar? El problema... Bueno, vale, pues no la has banalizado, está grabado churra, no sé. Hostia, ¿a ti te gusta ganar dinero tanto como a mí? Está grabado, has dicho que hay que ver, que el salseo, que la polémica, que el problema es que la gente lo vea y a mí me parece peor la batalla, pero bueno, yo lo respeto. Pero no se trata de eso. A ver si me dejas terminar, ¿vale? Dale, dale. No se trata de eso, se trata de tener una línea de respeto con los demás. Entonces tú dices, no es que en la batalla todo vale, si esa persona fuera una persona culta, inteligente, o mínimo que tuviera respeto por las personas, cuando se lía la que se lía el otro día con la rima, que no es la rima lo que se critica, ya es todo lo que viene detrás, porque en el momento que yo estoy haciendo el directo el otro día, yo me voy al Twitter de Mr. Ego y me encuentro con un tweet diciendo, oye, que el que no conozca el contexto de la batalla, porque entiendo que el 100% de la población no está obligada a conocer el contexto de la batalla, ¿vale? Lo conocerá que un 20%, un 30%, un 15%, no sabemos, ¿vale? Que sepa que yo jamás le faltaría el respeto a nadie y que a este hombre, Dalas, no le quería faltar el respeto. Lo siento si lo ha ofendido, pero que mi intención era divertir a mi público. Si yo me encuentro con eso, Quesada, no hay ningún problema. Pero yo no me encuentro con eso. Yo me encuentro con más insultos, con más insultos, con coger fotos de chavales que seguramente más de uno eran menores y ponerlos en su Twitter para ridiculizarlo. Yo me encuentro con una cosa asquerosa, tío, no defiendas lo indefendible. No, no. Que tú dices, en la batalla... Escúchame, que te lo he dicho del minuto uno, que yo a mí Mr. Ego no lo estoy defendiendo. Estoy defendiendo el freestyle. Sí, pero vamos a ver, si lo estás defendiendo, estás aquí en directo para defenderlo. Entonces, el freestyle, yo no me meto con el freestyle. Yo te digo que yo, a ver si me entiendes porque parece que no entiendes lo que yo te quiero decir. Yo te digo que a mí, eso que tú me estás explicando no me entra ni creo que me entre aunque me lo expliques diez mil veces. Ya, ya, ya. Es que no me va a entrar. O sea, yo te digo, dentro de vuestro mundo ustedes podéis hacer lo que queráis. Insultar o insultar a vuestras madres, insultar lo que queráis y no se trata de ignorancia ni no ignorancia. Yo estoy obligado a saber español, a saber manejar el internet. Pero yo no estoy obligado a saber cuáles son los códigos que tenéis en la batalla. No, ni me interesa ni los voy a saber nunca. Pero, perdóname que déjame terminar. Sí, dale, dale, dale. Pero, pero, tenéis que entender que está vuestro grupo de la batalla, la gente que entendéis de freestyle, los que lo comentáis, los que lo hacéis y luego está el resto de internet. Entonces, si dentro de una rima tú ofendes a una persona con una cosa grave, tío, porque no es decir, a mí me llamas tu tonto paleto, gilipollas, o te metes con mi acento en una rima y me da igual, tío, pero que me llame no se quede menor, a mí eso no me, no te lo consiento. Sea tú, sea el otro, sea el que sea. Entonces, si tú le haces eso a una persona de afuera, tienes que entender que esa persona no va a decir, ah, pero es una batalla. No, esa persona no sabe lo que son las batallas, no está metido y no quiere entrar. Entonces, qué mínimo, qué mínimo, si a lo mejor ustedes lo veis en vuestro mundo como que eso se puede y que está permitido y que según ustedes censurarlo, sería censurar las batallas, que yo no lo veo así, ¿vale? Yo entiendo que es lo que te digo, o sea, tú dentro de tu círculo y de tu cosa puedas tener tus bromas, tus cosas permitidas, pero la gente que está afuera no tiene por qué entenderlo, ¿entiendes? Entonces, qué mínimo, en vez de haber estado peleándose con la gente, vacilando, haciéndose el chulo como si tuviera cinco años, haber dicho, oye, es que se hubiera acabado todo con eso, que es nada. Ahí se acaba. Ahí te doy la razón. Ahí se acaba. Pero en primera instancia, esa persona perjudicada, en este caso, hablamos de Dalas, no ha salido a decir nada y tú si has salido. Ni va a salir. Pues entonces, ¿qué tienes que hablar tú si no eres la persona implicada? Porque primero, no estás acreditado para opinar. Primero, no estás acreditado para opinar de freestyle. Yo hablo porque te introduces en una materia es como si yo me ponga a opinar de física cuántica, tío. Y digo, todos los que estudian física cuántica no saben absolutamente de nada de esto y lo otro. No te enteras, tío. El que no te enteras del minuto uno eres tú, tío, que te lo llevo explicando de ninguna manera y muy bien. Pero más allá de ello, mira, lo que te quiero plantear. ¿La culpa aquí de quién es? ¿De Mr. Ego por soltar la rima o de Marbella Vice por organizar unas batallas de gallos donde sabe lo que hay, tío? Primero, por parte, que no sé qué pendiente, yo puedo comentar esta polémica igual que la has comentado tú en tienda de freestyle o no. ¿Me entiendo? O sea, si tú te quieres ir a un canal experto en freestyle se va a dar tuyo y si tú quieres un canal que simplemente comente la polémica desde afuera como la va a ver el 80% de las personas de internet porque, aunque tú lo veas desde tu punto de vista, que es Sada, el 80% de internet cuando va a Marbella Vice y ve esa rima la va a entender igual que yo, tío. Por eso es necesario este debate y explicar estas cosas. Por eso estoy aquí. Sí, por eso te he llamado. Pero que, es que no estás cualificado para comentarlo. ¿Por qué lo comentas? Pues yo lo comento porque ese día es el salseo de ese momento. Claro, porque es tu trabajo y eso lo entiendo. Exactamente. Y yo lo comento desde afuera como lo va a ver cualquier persona. Y te vuelvo a repetir, si yo llego a entrar en el Twitter de este hombre y me encuentro con una justificación, una explicación, aunque no hubiera estado de acuerdo porque, te lo digo, no me va a entrar en la cabeza nunca que todo vale. Me lo explique como me lo quieres explicar. No me va a entrar en la cabeza. Lo de Mr. Ego, mira, si es baneable los comentarios, te lo compro 100%. La actitud que tuvo después, 100%. Pero si es por la rima, por ahí no paso. No, no por la rima. No por la rima. Yo no creo que sea... Yo no creo que sea por... A ver, por la rima, por la rima en el sentido de que a lo mejor se habla un poco de pedofilia y eso no está permitido dentro del servidor por ahí un poco. Pero es lo que te digo, es que si... Si él hubiera actuado como una persona... La pregunta que te dice, perdón por cortarte, o sea, la cosa es, ¿la responsabilidad aquí recae en Mr. Ego o en Marbella Vice por organizar las batallas? Para mí de Mr. Ego. ¿Y por qué le pides responsabilidades a Jackie y intentivas además a tu audiencia ir a Jackie a pedirle responsabilidades? Como si fuera además un ente del Estado. Eso está feo, ¿eh? No es que sea un ente del Estado, es que Jackie ha estado aquí debatiendo conmigo también, no sé si lo has visto. Sí, sé que Jackie no lo ha visto. Pues Jackie estuvo aquí diciendo que él a mucha gente le ha dejado fuera por el tema de la toxicidad y que a cualquiera que tenga toxicidad en el servidor lo va a expulsar. Es un servidor de amigo, no público. ¿Qué más da? ¿Qué más te da a ti que Jackie haga XY tal? ¿Y quién eres tú además para mandar a tu audiencia a pedirle responsabilidades a Jackie, eh? Me da igual, me da igual. Que sea público o no sea público me da igual. Pues tú no puedes pedir, no tienes protesta para exigir. Esto no es algo democrático. Le estoy pillando una hipocresía. Él no dice que sea un servidor de público. Palabras textuales tuyas, tío. Ir a Jackie y decirle. Pero yo no estoy siguiendo que haga nada. Yo estoy diciendo pedirle explicaciones porque él aquí ha dado... El fin es pillarle la hipocresía y la mentira. Porque él aquí ha dicho una cosa y luego a lo mejor de cara hace otra que al final ha hecho lo que yo sabía que iba a hacer, banearlo, ¿no? O sea, que tu trabajo al final es encontrar hipócritas en YouTube o cómo va la cosa? Eh... Algunas veces sí. Está que buen trabajo, tío. Tú tienes un trabajo que es comentar como otros se insultan. No, no. De puta madre, tío. De puta madre. No sé cuál es tu problema. Hipócritas hay muchísimos, tío. Hipócritas hay muchísimos. Sí, como por ejemplo tú. Yo, hipócrita. Sí, a ver si me dejas terminar. Como por ejemplo tú ayer en tu vídeo diciendo que, claro, que yo estaba opinando así porque yo estoy de un bando y tú estás haciendo lo mismo. ¿Tú no estás en un bando? Yo estoy en un bando. Claro que estoy en un bando, eh. Yo estoy en el bando de la libertad de expresión y de las batallas. No, tú estás en el bando de mis regalos. ¿Qué misterio? De la censura, qué censura, tío. Claro, de la censura, tío. Estás tratando de censurar una rima que no sé... Para ti esa rima no debería haber existido. Tío, tú no te... A ver, te acabo de explicar. La rima de misterio. Perdóname, perdóname. La rima de misterio. ¿Por qué está esta pregunta, tío? Perdóname. Te acabo de explicar durante cinco minutos mi punto. Te has quedado callado escuchándome. Me has dicho que lo entiendes. Y ahora me vuelves a saltar con que la rima, tío. Te estoy diciendo que no hubiera sido... Vamos a ver, te estoy diciendo. Te lo vuelvo a repetir. Venga, dale, dale. Te escucho. 15 o 20 veces ya llevo. Te acabo de decir. La rima, a mí, no me lo parece. A mí no me vale que se pueda insultar o faltar respeto a alguien que está fuera de la batalla. Pero, no. No es censura. Yo no estoy prohibiéndolo. Yo te estoy diciendo lo que a mí me parece. Pero tú lo prohibirías. No es censura. ¿Tú lo prohibirías? No, no lo prohibiría. Pero yo te estoy diciendo... De puta madre, tío. Me retrato ahí. Te lo voy a volver a explicar. Yo te estoy diciendo que aunque a mí no me parezca bien, que es Sada, aunque a mí no me parezca bien, se hubiera quedado todo en nada y se hubiera arreglado con un tuit simplemente de él aclarándolo. Ok, perfecto. Y me ha dicho que estabas de acuerdo. ¿Dónde me estás diciendo que censura? Pues te lo compro 100%. Yo no digo censura. Retiro por mi parte eso de la censura. De puta madre. Mira, si el servidor fuera mío, yo no lo... Hombre, yo eso no lo permitiría. O sea, tú lo baneabas por los comentarios. Perfecto. Yo no entiendo 100%. Es que, a ver, yo no entiendo el contexto. Es que no me va a entrar en la cabeza la explicación que tú me has dado y por mucho que de eso no me va a entrar. Y por mucho que tal vamos a redundar. Sí, es darle vuelta a una cosa que ni tú te vas a bajar de tu burro ni yo del mío. Porque yo lo estoy viendo como si yo aquí digo bueno, pues yo aquí estoy interpretando un personaje que hace salseo y que hace polémica y yo aquí dentro de mi personaje puedo insultar a todo el mundo. Y no vale, y todo vale porque es mi personaje no me vale lo del personaje y lo de las batallas que me vale. ¿Vanearías a Mr. Ego por la rima? Entonces. Hombre, por la rima solamente en sí no, pero también te digo una cosa. Yo creo que una persona que sabe estar en los sitios con la sociedad que sabe estar porque es como por ejemplo no sé si viste el otro que hizo una broma de interpretando a una personalidad múltiple que le dijo a Aroyilo de la súbete aquí y me haces un trabajito. Según su audiencia que es otra cosa que yo me pongo en contra de él igual que contigo en eso, ¿vale? Que por más huerta que me dé su audiencia y me ven a explicar a mí no me va a entrar en la cabeza que hagan un chiste de ese sentido. Y yo no sé si has visto parte de mi contenido en alguna ocasión o lo que sea pero yo de piel fina y de piel fina y de cristal generación tengo poco, ¿vale? A bien, la audiencia de ese chaval decía es que él interpreta muy bien el rol, se está metiendo muy bien en el personaje, no me entra. Tú estás ahora mismo en Marbella Vice, no estás en tu canal. Cuando tú estés en tu canal haz lo que te salga de la polla pero si tú estás en Marbella Vice intenta llevar y no se trata como tú estabas no sé si tú o quién estaba diciendo ayer de censurar y que no haya batalla se puede haber batalla pero se puede hacer con un poquito de humor con un poquito de sátira y se puede tirarle a uno una puya sin necesidad de llamarle pedófilo ¿no? Que sabe Se puede decir lo que tú quieras como quieras mientras estás rimando y tratando de jugar tus cartas de la mejor manera para ganar Pero crees perdóname que te interrumpa ¿Crees que se puede hacer con un poco de humor otro tipo de rima sin necesidad de llamar a alguien pedófilo? Bro dependiendo de a quién le preguntes eso es humor ¿sabes? Hombre ¿A ti te haría gracia que te dijera eso? A mí en una batalla me da igual a que me llames ¿A ti te daría igual que te dijera eso? Insto a todos los freestylers de la comunidad que no me siguen pocos que digan absolutamente todo lo que quieran como ya han dicho muchas veces acerca de mi persona o de mi personaje me da lo mismo porque entiendo el contexto de batallas tú al final no puedes decirle a los freestylers lo que tienen que decir y cómo decirlo No porque no sabes cómo se hace el fío Vamos a ver Tú tienes que decir en una fracción así de chiquita de segundos lo que quiero yo decir con la comparación de tal eso no puedes conceptarlo pero que no quiero ir por ahí que al final nos vamos para que me lo dejes claro ¿Banearías a Mr.Ego por la rima solo? Única y exclusivamente por la rima No por lo que dice la rima en sí sino porque está afectando a una persona que no está en el rol Solo por la rima ¿Es respuesta de sí o no? Solo por la rima Respuesta de sí o no y ya te lo estás pensando mucho Sí, sí, sí Lo banearías solo por la rima Entonces todo lo que has dicho con anterioridad no tiene sentido ¿Por qué? Porque eso es censura ¿Por qué? Porque es censura, tío Tú mismo has hecho una contradicción en toda regla Todos los argumentos que has dicho con ese sí ya me demuestras que hubieses baneado a Mr.Ego hubiera hecho lo que hubiera hecho Hubiese pedido disculpas Hubiese dicho No, si hubiera pedido disculpas no Si hubiera pedido disculpas no Si hubiera pedido disculpas no Lo que pasa es que Mr.Ego no está pidiendo disculpas Mira, Mr.Ego ayer hizo un directo ¿Vale? Presumiendo y vacilando de que no lo habían baneado No, mira, mira No me banean No es el que vale Y luego se puso sumiso cuando le pegaron el tirón de oreja Y entonces fue cuando empezó a pedir perdón Entonces no está pidiendo perdón Porque de verdad De manera sincera No está pidiendo perdón porque no quiere hacer daño Es que es lo que te estoy diciendo Si tu Si vuestra excusa es Vuestra excusa Explicación Es Se lo compro, bro Claro Que dentro de las batallas se puede y que la intención no es hacer daño Tú pides perdón de corazón y lo explicas de corazón No porque te peguen un tirón de oreja Yo sí, Mr.Ego Pues no Cada persona Es un mundo Yo sí veo que se monta un revuelo que tal de la hostia Pues yo como persona individuo que soy diferente a Mr.Ego hago una cosa Mr.Ego Se ha equivocado muchas cosas como se iba equivocando en su carrera profesional muchas ocasiones Sí, por supuesto Si insisto que yo no vengo aquí a defender a Mr.Ego Pero Escucha Si vienes a defenderlo Es que No Vengo a defender el freestyle Sería absurdo que diga Sería absurdo que diga que no vienes a defender a Mr.Ego Si no se me pira, tío Que es que en relación a la pregunta que te quería hacer Pero, pero, pero Sí, sí Quiero ponerte otra cosa ¿Tú tienes un problema personal con Jackie? Así en plan ¿Sabes? A ver Nada grave Pero ¿Tienes algo? Nada grave Sí, bueno Un par de insultos y un par de sacadas de contexto que me dio en una discusión que tuvimos pero era tú Nada que no se pueda solucionar y nada que sea de por vida Que no es decir Voy a opinar mal de Marbella Bay porque esté Jackie Ni voy a estar tirándole en cara Por ejemplo Me pareció bien el punto de Jackie ayer cuando explicó lo de su baneo Me pareció bien un punto que no se me había ocurrido a mí que era el hecho de que Dallas no está en Marbella Ni está en Marbella ni está en la batalla Pero la temática es youtuber Es que no me va a entrar esa explicación Te lo prometo que es Sada por más que lo repita Si Marbella hubiese puesto No me va a entrar, tío Mira, para que veas Si Marbella hubiese puesto temática Aníbales Jamás O a lo mejor sí Pero no creo que la comparativa hubiese sido tan fácil decir Hablo de Dallas Que no hubiesen puesto temática a youtubers No, no me va a entrar Yo creo que Marbella tiene ciertas cositas que muy bien Ofrecemos batallas Aquí hay batallas de gallo Pero luego cuando las batallas de gallo llegan de verdad No, es que hay ofendidos Hay perjudicados No, pero no me Claro que hay ofendidos A mí me llamas tú pedófilo Yo no tengo ni puta idea Es que aunque tenga idea de la batalla Es que a mí no me va a llamar pedófilo nadie Y se come un problema seguro Te lo digo Me da igual que me diga generación de cristal No sé qué Y es que es lo que te digo Cada persona es un mundo Por mucho que tú lo aceptes Que es una explicación que a mí no me va a entrar aunque me la repiten mil veces No me sirve O sea, tú no puedes decir que dentro de la batalla todo vale Y todo vale No, tú no vas a poner las leyes en la sociedad Ni en internet Tampoco vas a regir tú la batalla, ¿sabes? Bueno, pues te vas a tu casa y haces la batalla en tu casa Pero si tú lo estás haciendo en Marbella en internet con millones de espectadores tú no vas a poner las leyes Esto no es la ciudad sin ley Si tú estás acusando a uno de juntarse con menores no vale Y no me vale ¿Sabes cuál es la única regla en las batallas? Que no haya contacto físico Ah, vale Sí, te lo escuché ayer Ya solo faltaba, ¿no? Solo faltaba ya, ¿no? A mí me parece ¿Sabes lo más bonito de las batallas? Que después de partirse la madre y decir absolutamente cualquier barbaridad se da un abrazo y entienden el contexto Y cada cosa se va a su contexto La batalla se queda en la batalla y fuera es Juan y X contra quien se haya enfrentado tomándose unas calles, tío Te lo vuelvo a repetir Es como la política Tú no sé si estás puesto en política Sí Tú sabes perfectamente que los personajes políticos no son las personas, ¿no? Mira, me has puesto el ejemplo perfecto Mira, en la política por ejemplo si tú a un político bueno, tú no si entre políticos se insultan por ejemplo le dices rata, cerdo eres un guarro eres un ladrón eres no sé qué ¿Sabes que en la mayoría de ocasiones yo no soy abogado ni jurista ni nada quiero que no estoy aquí dando clases de nada, ¿eh? Te digo más o menos por los casos que leo porque leo mucho la prensa y eso, ¿no? Aunque tú te crees que el salseo no, los de salseo solamente hablamos de tontería No ha dicho eso Bueno, lo que te quiero decir normalmente estos casos cuando tú se supone que una cosa que tú se lo dijeras a algo de la calle sería una injuria entre políticos no porque están dentro de un contexto político Eso es Pero A eso iba A eso iba Pero pero sin pasarse de la raya Si tú acusas Tú en el Congreso No, no En el Congreso de los diputados estás exento de lo que digas En calidad de diputado Bueno, bueno Se han dicho barbaridades peores No, pero sin pasarte de la raya Si tú le dices a alguien algo que te vas con menores o no Pero porque están entre personajes pero bueno entendemos el contexto y se han dicho incluso cosas peores Tío, lo que tú tienes que Lo que Es que justamente el ejemplo que has puesto y a dónde has ido Claro Es lo mismo Está permitido Es lo que te digo Estaría permitido otro tipo de broma Pero sin pasarse de la raya Para mí Que te acusen de menores Están exentos No, no están exentos Tú no puedes exentir lo que te dé la gana Es que Se han dicho yo Cosas peores entre políticos que entre freestylers Fíjate que en la batalla se dicen muchas burradas y barbaridades No, no, no Los más inteligentes Los más inteligentes han salido de batallas Vamos a ver Sí Se puede Pero que Que a ti te vale dentro de la batalla Vale Pero que para la gente que está fuera No, que es sada Ya, pero Luego los políticos cuando salen de ahí salen de su personaje político Y eso es a lo que voy Aunque los políticos Te lo he explicado Aunque los políticos se digan burrada Tampoco pueden traspasar la línea Si un político llama a otro pedófilo se come la demanda igual Habría que verlo Pero yo no creo que Habría que verlo, no En el Congreso de Diputados en una tribuna habría que verlo Pero yo no creo que se dé ese caso Porque estamos hablando de cosas similares De un ejemplo que puede explicar para mucha gente que no entienda el contexto de batallas lo que hay Pero evidentemente están entre políticos Aquí están entre batalleros entre chavales de 24, 20, 18, 16 años Unos más inteligentes que otros Otros más cultos Y al final el fin es desprestigiar al rival con improperios con lo que se te venga a la cabeza Ya, pero el problema Si es que no lo veo mal de verdad te lo prometo Ustedes en vuestro modo el problema es que no ofendas a tu rival El problema es que ofendas a gente que no tiene nada que ver ni te interesa en el tema Daños colaterales Pero daños colaterales es que no te lo voy a comprar Que sal Ya, ya, ya Si está claro ¿Qué manía tengo que decirte que sal? Que no te lo compro, tío O sea, que una persona que no tiene culpa de lo que estáis batallando de lo que estáis haciendo no se tiene por qué comer eso ante millones de personas ¿Me entiendes? Y no me vale no me vale que tú me digas vamos a terminar con esto porque es que es un bucle que yo estoy en lo mío y ya pasamos a pasamos a pasamos a lo siguiente ahora Pero es que simplemente es que simplemente no me entra en la puta cabeza y no me va a entrar y yo creo que al 80% no le va a entrar que tú digas ah, pero es batalla y ya está en la batalla todo vale Espero que después de este debate haya mucha más gente que respalde mi postura Si yo te entiendo lo que tú quieres decir Yo te entiendo a ti Hay que tener un respeto por la gente que no está en eso y que no entra y que sobre todo una persona que no le ha dicho nada Es que una persona que no conoce el mundo de las batallas que no sigue a este hombre y que tal lo que ve es que de repente en una cancioncita en Marbella Bay delante de un millón de espectadores pues le está haciendo una acusación que es la peor Porque es que mira Mister Ego cuando lo acusaban de robar porque le había quitado 400 euros no sé quién se reía Es que hay muchas veces que te acusen de ladrón y entonces se ríen ¿Tú sabes que ese dinero lo devolvió? Pero es que no lo estoy juzgando tío Hostia Bueno, a ver da igual que lo devolviera ya el hecho de hacerlo ya me parece dos minutos dos minutos de entrevista y cinco tweets para hacerte un juicio de valor acerca de la persona de Mister Ego Cinco tweets para hacerme un juicio de valor de Mister Ego Cinco, diez, veinte, veinticinco unos tweets y dos minutos de la entrevista con Tip Arraco para decir tal, pa, 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 pa hace conocer a una persona. Si a ti te vale eso, adelante, ¿sabes? Es como si me veo tu canal de YouTube y digo, wow, Javi Oliveira en la privacidad, esto, 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 y lo otro. A ver, a ver, a ver. Es que lo mismo tenemos otro tipo de educación diferente, pero yo veo una cuenta de Twitter que no sabe utilizar las H, no sabe utilizar los puntos, las comas, no sabe separar las palabras, está todo el día insultando a las madres, coge a las novias de Dallas y le dice sarnosas, coge en una entrevista... Si es que es más, te doy las razones a partir de ahí de hacerte una idea formada de unos tweets a lo mejor tú le preguntas de otra cosa y cosas que ha hecho buenas, que las estás obviando Es como... No hay polos opuestos en todo, ¿sabes? No es todo de un color o otro no es negro o blanco, hay grises pero estás pintando misterio como si fuera la peor persona el mal personificado, tío en una persona. Que sala todo lo que he visto todo lo que he visto de él ha sido en una entrevista entre risas sentirse orgulloso de que le quitó 400 euros a uno aunque luego se lo devolviera pero lo cuenta como una gracia a otro compañero que esto es una cosa que creo que será privada la acusa de cocainómano me meto en su cuenta de Twitter y está diciéndole a uno que se muera a otro que tiene a las novias que son tres sannosa a mí por la puta cara sin yo mencionarlo cuando yo creo que no falte respeto para nada si opinas lo contrario dime en qué momento en mi directo ¿vale? Empezó a llamarme psicópata gilipollas trozo de mierda y tú me estás diciendo a mí que yo estoy prejuzgando a una persona, tío Si eso está fatal la actitud de Mister Ego es deplorable pero creo que también está mal que a partir de X cosas que solo has visto de un lado porque para yo creo que para traer una opinión acordar la realidad hay que mirar todo no solo lo malo si quiere si quiere le pido le pido que me mande la nueva rueda de su colegio y le pido que me mande las fotos de que era pequeño saber un poco más de Mister Ego y no solo del Mister Ego público de la imagen pública de Mister Ego ¿sabes? porque además los batalleros insisto es que falta de contexto es constantemente de cara al público él mi personaje porque es así ¿sabes? porque viven de su personaje no viven de su personaje pero vamos a ver vamos a ver es redundar todo el rato con lo mismo tienes razón en este punto tienes razón en este punto entonces entonces déjame clara una cosa no te pongas nervioso Javier que te estoy dando la mano déjame clara una cosa yo cojo y soy un personaje y todo vale porque soy rapero de las batallas puedo desear la muerte no 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 te digo la afición yo me lo cruzo en Twitter y yo no sé si está de fisiado tan serio yo me lo cruzo en Twitter y me está amenazando me está llamando psicópata está llamando Sarnosas a mi exnovia está cogiendo la foto pero como es un personaje pero entonces como es un personaje no pasa de verdad creo que es mejor que avanzamos a otra cosa porque ¿quieres tú el que lo dice lo del personaje? es mister ego es mister ego claro desde el minuto uno te lo estoy tratando de explicar a ti no te vale a mí sí y ya está no no si te lo he explicado desde el minuto uno te estoy explicando explícamelo yo entro en su cuenta de Twitter me encuentro con todos esos tweets a mí me está amenazando compartirme los dientes en Twitter sí de verdad ¿vale? sí ayer está y lo voy a denunciar de hecho sí hombre por supuesto a mí no me amenaza ni mi padre ¿lo va a llevar a tribunales? por supuestísimo por eso y por más insultos que ha hecho en su directo y en su exo por supuestísimo yo no paso ni una no sé si me conoces pero vamos yo no paso ni una no te conozco no sé si has tenido también muchas movidas judiciales y tal pero no le paso una no le paso una o sea tan grave es el tema que ya va a lo personal o sea ya ha trascendido a lo personal es que a ti o sea tú me estás diciendo que a ti te amenaza en compartirte los dientes dos o tres veces no sé si yo no lo he visto entonces no sé qué ha pasado muy bien pero eso te pregunto desde la ignorancia te pregunto o sea de plan si ya ha trascendido hasta tal punto de que se ha calentado o se ha calentado él ¿sabes? hombre no yo no me he calentado en un momento yo no he traspasado la línea en ningún momento no te preocupes que yo sea hasta donde tengo que llegar aunque tú digas que el salseo no sé qué pero yo no he traspasado la línea en ningún momento pero yo no he dicho nada nocivo acerca del salseo simplemente no me gusta tío simplemente no me gusta la has hablado un poco de efectivo no falta de respeto la has tratado como un contenido un poco de efectivo que no me gusta que no me gusta sí pero con un poco de efectivo porque yo a mí no me gusta el freestyle pero creo que no lo he tratado de forma de efectiva no todo bien todo bien vale pero tú sí has tratado el salseo de forma de efectiva no te quedes con eso porque respeto a la comunidad del salseo por ende respeto tu trabajo ilícito si quieres seguir haciéndolo hazlo gana todo el dinero del mundo te deseo en lo mejor pero es algo que no haría y que verdaderamente no me gusta y que preferiría que la gente consumiera otro tipo de contenido ah bueno se ha mal entendido se ha mal entendido ha parecido que era un poco de efectivo de hecho la gente por el chat está diciendo pero en es que tú me estás diciendo que yo prejuzgo a las personas por mirar cuatro tweets y te estoy diciendo todo lo que he visto de él hombre creo que es precipitado tío la verdad es precipitado serio que sabe sí tío porque al final es que no te entiendo de verdad te respeto no me caes mal te respeto y estoy muy cómodo hablando contigo porque la verdad se agradece hablar con una persona que no chilla que no interrumpe que no es maleducada pero de verdad no te entiendo tu punto de vista no sé si es a lo mejor por posicionamiento lo que sea pero es que no me entra churra de verdad bueno tiene que haber de todo en el mundo y hay gente pues eso que es más permisiva otra que no otro que le gustan las batallas otros que le gustan sí pero es que yo lo que veo es que eres permisivo con una sí todo bien verás tú que no que no tomamos una cerveza pañada tranquilamente pero es que yo lo que veo yo lo que veo es que eres muy permisivo con una cosa pero que otras no otras porque yo separo tío totalmente de la ficción de la realidad y con mister ego es más con mister ego tío he tenido mucha movida en verdad ahí donde lo ves he tenido pila de movidas pero luego yo entiendo que oye que si Juan el día de mañana me dice vamos a tomarnos algo pues puede que nos tomemos algo a pesar de que no somos amigos al igual que si tú ahora mismo me dices oye tío bájate aquí a Andalucía o estás por Andalucía vamos a tomarnos algo y nos conocemos ¿sabes? porque al final separo todo sé separar lo que se queda en la batalla se queda en la batalla es que mira venga vale te compro que no te lo compro en verdad pero bueno imaginemos que te compro el punto de que en las batallas todo vale vale pero es que ahora me estás es que ahora me estás diciendo que me tiene que valer también en Twitter no 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 te digo eso solo que Mister Ego como es usa su personaje para hablar muchas veces tío o sea Mister Ego es una persona que al día dice boca a culo 50 veces e insulta al primero que se pase por delante entonces es normal que yo lo prejuzgue ¿no? si te ha amenazado yo entiendo que le hayas denunciado pero bueno personalmente yo como individuo no prejuzgaría por unos tweets a pesar de que sean totalmente irrespetuosos es como si tú me faltaras al respeto que ojo irrespetuosos pero irrespetuosos no son son amenazas churras y si son amenazas ojo es totalmente ilícito que lo ibas a un tribunal pero entonces ¿por qué lo ves pero entonces ¿por qué ves mal que lo prejuzgue? porque a mí no me gustan las personas que me juzgan tío la verdad es como tú ayer es como tú ayer haciendo la broma haciendo la broma de ah el vasito tal como dejándome de medio cobarde ¿sabes? es una chorrada porque tú a mí también me estabas llamando cobarde porque me estabas diciendo si no viene mañana entonces ¿qué tiene miedo? eso es una broma vamos y en ningún momento mi intención era humillarte ni falta tanto respeto pero es lo que te digo o sea prejuzgar sería que yo coja a alguien y solamente por su imagen por su forma de vestir o por porque alguien me haya dicho algo lo prejuzgue pero es que yo no lo estoy prejuzgando me he mirado su cuenta de Twitter y me he mirado una entrevista que ha hecho y me he mirado cómo ha sido conmigo dos minutos de entrevista tío pero vale ok si a ti te vale para ya hacerte un juicio de valor acerca de la persona fantástico a mí no me serviría porque por ejemplo yo he venido aquí totalmente en blanco sin conocer a Javi Oliveira ¿sabes? o sea yo he visto cosas tuyas he visto vídeos y tal pero no vengo con la idea de eres esto, 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 esto y lo otro porque no te conozco a pesar de que nuestra vida muy entre comillas haya parte pública ¿no? entonces tú lo has prejuzgado ¿te parece mal? tal que a mí también me parece mal eso no es prejuzgar a lo mejor me he expresado mal y tal vez la terminología no sea esa pero creo que ha sacado unas conclusiones acerca de esos tweets no creo que Mister Ego sea solo eso ¿no? que a lo mejor es un poco lo que reflejas cuando comentas ese tipo de actuaciones ¿no? es que todo lo que he estado viendo era más o menos al mismo nivel que Sada tal vez solo he visto lo malo ¿sabes? pero que insisto ponme un ejemplo de lo bueno porque para mí una persona que hubiera sido una mira no estoy aquí para defender a Mister Ego él solo es una persona que se vale por sí mismo pero no quiere pero no es capaz escúchame tal vez no quiera darte más vídeos ¿sabes? pues si voy a hacer todos los vídeos que me dé la gana ya pero no con el signo partícipe de manera activa como si sacas una trilogía ¿sabes? exactamente pero escúchame vamos a ver es que no se trata de prejuzgar en base a unos tweets ni nada que Sada vamos a ver yo creo que tú que tú más o menos cuando es que incluso cuando tú te cruzas con una persona por la calle en la caja de un supermercado en la cola del banco en cualquier cosa no se trata de prejuzgar y de decir esta persona es una mala persona porque no pero ya ya por ciertas actitudes tú puedes detonar si tiene si tiene un poco de educación si tiene un poco de saber estar o lo que sea ¿no? o sea una persona en primer lugar que hace eso sin intención de hacer daño y ni siquiera se disculpa sino que sigue vacilando se pone a insultar a todo el fandom se pone a coger fotos de menores porque algunos eran menores se pone tío como me estás diciendo que prejugo si es que lo que estoy viendo ya es de una persona que no está bien ok entiendo tu punto y es que no es prejugo aunque luego tú me digas no pero luego claro es que aunque tú luego me digas sí pero es que en su vida privada dona una organización de pingüinos para salvarlo bueno vale para que no se extingan pero es un mal educado es un mal educado no sabe escribir es una falta de respeto adelante y me parece que encima es un cobarde que se escuda para todo tras un personaje porque es lo que te digo si se ha liado este revuelo opinión tuya opinión tuya por supuesto opinión mía le preguntas a otra persona sobre misterio y te dice que es una bellísima por supuesto que las opiniones son como los culos yo no tengo la verdad absoluta cada uno opina lo que quiere igual que tú tienes una opinión diferente a la mía pero hombre yo creo que la la educación y el respeto a la sociedad es unánime ¿no? bueno depende hay gente que es irrespetuosa o sea es que hay de todo en el mundo entonces bueno ¿y te parece bien? ¿el qué? ¿la actitud de mister ego? si te la llevo te la llevo criticando desde el minuto no no me refiero te parece bien que haya gente irrespetuosa con los demás por supuesto que no si a mí no me gusta la actitud de mister ego y por eso te estoy dando en ese punto en ese punto estás conmigo ¿no? digamos genial para mí evidentemente mister ego tendría que pedir perdón pero al fandom al fandom de Dallas tío porque creo que sobre todo con chavales pequeños y tal que al final tú fíjate si eres una persona lo suficientemente inteligente y que no no te gusta solo generar polémica y alboroto creo que lo más sensato hubiese sido a pesar de que a ti te insulten y es algo que yo haría es no entrar a trapo con el fandom en todo caso contestar de buenas formas y de buenas maneras mister ego no ha sido el caso se equivoca en ese sentido y te doy plenamente la razón pero el debate venía a raíz de otra cosa yo venía a defender el freestyle no hombre a defender a mister ego que es algo que has intentado inculcar desde el minuto 1 en el debate y no es verdaderamente así para mí vienes a defender a mister ego y por eso te doy la razón en este sentido sí exactamente ah vale vale no pero es que ahora ahora aquí sí que lo has dicho así pero tú ayer no ayer en tu vídeo cuando yo lo vi anoche incluso cuando incluso cuando salieron los twitter en el que se metía con miare con Liz y eso ¿te decir una cosa Javi? creo que quiere entrar en mister ego no sé si sería conveniente pero bueno sí 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 claro ¿quieres que no lo metamos? sí sí por supuesto métele el link que es lo que te digo que ayer tú en tu directo en tu vídeo aunque ahora me estés diciendo que lo entiendes ayer tú en tu directo cada vez que veías una burlada de él decía hostia sí es verdad esto es injustificable pero es que es mister ego desde mi punto de opinión lo estás defendiendo lo estás justificando no 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 si no lo justifico lo entiendo que no es lo mismo justificar que entender porque entiendo que que es mister ego y que al final quien lo conoce un poco sabe del palo que va en ese sentido y se pasa a cuatro pueblos pero ojo no lo justifico disculpa lo voy a meter ¿vale? cojo el enlace y sí sí por supuesto me cambio de camiseta rápidamente mientras que lo metes ¿vale? sin problema ¿vale?